¿Qué opinamos de estos Vans? A ver, pásenme unas tijeras, ¿cómo se va a recordar? Mágicamente llegaron unas tijeras. A esta de aquí sí la voy a poner en su madre, lo siento. ¿Qué pasó, Rico? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Hoy nos encontramos en la galería del Flow. Como últimamente hacemos todos los videos, perdonen. La verdad es que no he grabado videos de un día haciendo. Y he grabado videos probando cosas nuevas. Porque como el hombro sigue un poco frágil, un poco malo, prefiero venir, caminar, comprar tenis. Ya que se recupere, seguiremos con esto. Pero regresaremos a la programación habitual del tío Bertungas haciendo locuras. El día de hoy estamos muy contentos porque me atrevería a decir que vamos a terminar la trilogía. Tal vez no de los creadores, pero sí de las personas que hicieron popular en México y en el mundo, los corridos tumbados. El día de hoy, para terminar esta trilogía, tenemos al mero, mero duro. Papi Chulo, ¿cómo estás? Junior H en la casa. ¿Cómo estás, papi? Sí, muy bien, está bien. Gracias por invitarnos aquí en la Maltiro. Oye, por fin, por fin se hizo que te conozca y que vengamos a grabar algo. Ya alguna vez vino el lobby, ya alguna vez vino el nata. Ustedes tres fueron quienes popularizaron este género musical. Podría decir que los que pegan primero pegan más fuerte, ¿no? Así es, totalmente. Veo que traes la poderosísima de Dios Justin Bibb, papi chulo hermoso. Ojalá lo pueda ver hoy en la noche que va a tocar. ¿Vas a ir? No, puede ser, pero si se hace, ojalá que no. Aquí andamos representando. ¿Te aventarías alguna vez algún corrido tumbado con el Justin? Si se jala, totalmente. Estaría algo duro. Si ya hizo reggaetón, hizo una canción de J Balvin también, ¿no? Hizo Despacito y alguna colabo con el J Balvin. ¿Hace falta un corrido tumbado, mi Justin? ¿Qué pasó? Muchachos, hemos llegado a la zona de la grasa de las Jordan, de las Air Max. Vamos a regresar a esta pregunta que hace mucho que no la hago. ¿Cuáles son tus tres siluetas de tenis favoritas? Principal, principal, no pueden faltar los Air Forces. La verdad soy... ¿Air Force? Soy fan, súper fan de Air Force. Air Force en los pies, claro que sí. Donde quiera que vaya, no pueden faltar los Air Forces. No me siento gusto si no traigo un par. ¿Los quieres completamente lisos o te molesta si tienen dobleces? No hay problema. Usaditos se ven chidos, ¿no? Sí, usaditos, de hecho, mejor. Pisados se ven más chidos, dice mi carnal, el poxte. Total. Air Force One, number one. Number two y number three de esta lista. El número dos, Jordan 1, me gustan mucho. ¿Alto o chaparro o mediano? Me gustan los dos. Los altos siempre ha sido del estilo, ¿no? Siempre ha sido del estilo. Y Jordans 4 también. ¿Sí? Yo creo que esas son las tres que no pueden faltar. El Jordan 4 no puede faltar. Tú viendo todos estos Jordans, ¿qué me dirías va con el Flow Junior H? Pues me gustan mucho los colores, claro, el aleta este. ¡Uy! Este me gustó mucho. Combina con lo que traes puesto el día de hoy. También un Travis combinaría con lo que traes el día de hoy. El Jordan de leche de coco. La leche de coco, la leche, como diría el rey de la grasa, el Drácula. Esta es la leche, pero esta es la leche de coco, por eso tiene este colorcito. Por si eres intolerante a la lactosa, por si eres vegano como el Jerry, te llevas tu leche de coco. Leche de coco se va, nos llevamos. Tú creciste los primeros 15 años de tu vida en Guanajuato. Luego te fuiste del otro lado. Después estás entre Hermosillo, entre Los Ángeles. Cuando creciste en Guanajuato, ¿qué era lo más común? ¿Qué era lo que más veías? Los conchas, los conchas. Sí, sí, el superstar, ¿no? El tenis de conchita. Los clásicos, los adidas, siempre han sido los vans. Yo siempre era una persona que usaba muchos vans. Nunca dejé de usar vans. Incluso hasta la fecha tengo muchos vans que tengo todavía. ¿Patinas? No patino, pero me gustan mucho los vans. ¡Uh! Este está duro, ¿eh? ¿Qué opinamos de estos vans? Soy mi flow, pero mi flow es más recortado. Esto no me gusta. ¿No te gustan vans altos? Ajá, no me gustan los vans altos. A ver, pásame unas tijeras. ¿Hasta qué flama la quieres dejar? ¿Hasta esta? Hasta esta de aquí. Sí, pásame unas tijeras, ¿tú? Y así o sí nos vamos a llevar estos dons azules porque los perdí en un hotel. En un evento que tuve en Denver, Colorado, creo. ¿Ya los tenías? Ya los tenía, los dejé en un hotel y siempre los quise tener de nuevo. Wow, pero esto es talla como basquetbolista, ¿no? Es talla 13. Tú eres talla 10.5 americano, 8.5 mexicano. Esto es talla 13. 31 centímetros. Brother, si tú puedes comprar esto, felicitaciones a tu esposa, ¿eh? Un aplauso. Uf, mira lo que tenemos por aquí. Mágicamente llegaron unas tijeras. Ni modo, no. ¿Se recorta a ver qué tal queda? Yo digo que sí, ¿no? Si el chiste es tener estilo y si no lo hacemos. No, tu gama de colores va chill. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque aparte tu voz es una voz suave, ¿no? Es una voz como amigable. Como que escuchas tus canciones y te sientes bien. Es como chido. Por eso es tan viral en TikTok, yo creo. Porque le gusta a todo el mundo, ¿no? Que sea como amigable. Así es, total. Yo creo que no me dio gusto. También, madre mía. Oye, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Y de hecho, desde hace rato ya le había echado yo la vista a estos Billie Eilish. Billie Eilish. Está como para un aventito. ¿Tú también estás enamorado de Billie Eilish? Eh, estás todo bonita, pero no es mi crush. Ya. Bien, se la dejas de lanta, ¿no? Sí, de lanta. Te voy a cargar. A él sí le encanta. Pero algo bien lo que sacó la Billie Eilish. Ah, mira, mira. Háblame de esto. Sí. Y te gustan los surfers. ¿Qué obo? Va con todo el fit que traemos ahora. Y piel vegana. Bien por Billie Eilish. A mí, la neta, me gustaron unos 4s que vi aquí. El Jordan 4 de Off-White. ¿Cuál te gusta más? ¿El 4 de Off-White o el de Union, el Guava? Sí, ya los tengo. Ah, sí. Ya decía yo que ese es muy flow claro. Muy flow que sí deberías de tener, ¿no? ¿El Jordan 4 te gusta? Jordan 4. Sinceramente creo que esto es de lo más bonito que hizo Off-White con Nike. Me gustan inclusive más que estos. Siento que está más facherito, ¿no? Sí, es que es un color cremita, amarillo. Se dice que en algún momento se podría lanzar el Breath de Off-White. Sería una locura. Viene como talladito. Pero sinceramente a mí me gusta mucho más este. Sí, me encantan estos. ¿Qué opinas de la chancla con calceta? ¿Eres fanático o no eres fanático? Totalmente. En Estados Unidos se llevaba mucho tiempo viendo que mucha gente usaba la chancleta Jordan, la sandalia con calcetas. Aquí como que no era tan popular hasta que llegaron estas y estas. Como que la gente a partir de eso dijo, ah, sí está cómodo andar en la calle con la famosísima chalceta. Chalceta. Y yo ya soy fan. Yo antes solo lo hacía para volar, ahora ya lo hago para dar chile en la casa. Sí, totalmente. Yo creo que tengo las cafés estas. Porque cuando yo quería las amarillas, las que son neón, pero no había. En ese entonces acababan de salir y estaban muy limitadas. Muy calientes. Pero este valorcito está bien exótico. Sí, están lindas. La cosa es que si los usas para sacar a pasear a tu perro y de repente se aloca, valiste madres. El otro día yo llevaba con estas y un perrito se puso a jugar con el mío. Empezaron a correr y me caí en el medio del parque como señor. Como señor que ya le cuesta para ganarse y dice, ay, aguanta, aguanta. Mi junior, tenemos los Vans de W-Tabs. W-Tabs es la línea de skate de la marca japonesa Neighborhood en su colaboración con la marca Vans. Estos van a ser un regalo de mi parte, pero los tenemos que customizar. Tienes que cortarlos hasta donde a ti te guste. Yo te los voy a dejar frescos. Ya tengo pensado mi diseño, quiero respetar las flamas. A esta de aquí sí la voy a poner en su madre, lo siento. Solo voy a dejarla grande. Mira, así recto se ven bastante frescos, ¿eh? O sea, si solo haces el corte así, recto, se ven bien. Pero yo no quiero que se vean bien, yo quiero ponerles a su madre. Te cambio las tijeras así, porque si te la estás pelando, güey. No, está bien. Me siento como en el canal de cositas, así. El día de hoy, cositas, vamos a cortar unos tenis. ¿Habías hecho alguna entrevista que te pidiera cortar un par de tenis? No, no. Toma eso, Roberto Martínez. W-Tabs, Vans, Junior H y el Bertungas en la casa. Ah, te quedaron frescos, güey. Así se ve más fresco, la neta. Así se ve más usable. Espero que no sean un regalo que digas, qué chingadera me regaló el Bert. Estos son para ti. Y así los sacan y los intentan vender. Y con este te puedes hacer una pulsera, güey. Mira. Hay que reciclar todo, güey. Le pones aquí una bojita. Podemos hacernos unas pulseras de mejores amigos, güey. Choca a los mejores amigos. Llevas casi cuatro años en la música, ¿no? Casi cuatro años, sí. Tres años. Sé que fue algo así como que vivías en Estados Unidos, grabaste una rola y la subiste a una de esas páginas que suben como rolas de mucha gente. Sí, una página de promoción. Y pensaste que no había llegado nada y unos meses después escuchaste y dijiste, soy muy famoso. Sí. ¿Cómo cuántos views tenía cuando la viste de nuevo? Sí, tenía un poquito más de dos millones. Bueno, en ese entonces, pues, para no tener nada, y tener dos millones... Sí, porque es una página que decía Junior H y la gente no le ponía cara a Junior H. Claro, no existía. Solo se subió el audio de esa canción, ¿no? Sí. Y cuando ya estaba sonando, no tenías redes sociales, ni nada, públicas, ni... O sea... Tenía un Insta, pero era, pues, privado, ¿no? No tenía nada, no... ¿Pero por qué dijiste le voy a poner Junior H a mi rola? ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque no confiaba en mí, ¿no? Yo decía que yo pensaba que no iba a funcionar esto y la verdad lo veía muy para abajo, entonces dije, si no llega a funcionar esto... Que nadie sepa quién es Junior H. Que nadie sepa, entonces... Más que nada por mis amigos. ¿Tus amigos no sabían que había subido esa rola? No, de hecho, sabían que me gustaba la música y todo, pero no sabían que grababa canciones, ni que escribía, ni nada de eso, entonces yo lo hacía... Ahora sí que todo por secreto, ¿no? Incluso hasta mis padres. ¿Tu familia no sabía que... Tampoco sabía, o sea, era de que... Me encerraba en mi cuarto, escribía, grababa canciones. O sea, ¿se la grabaste completamente tú? Sí, en mi cuarto, así. Pensé que te la había grabado un compa, güey. No, yo era mi... Porque yo quería ser productor. Entonces ya sabía, más o menos, moverle ahí a la producción. ¿Y dirías que quería ser productor como para estar atrás y no estar expuesto? O sea, me hubiera encantado haber trabajado con todos los artistas, ¿no? Pero siempre estar detrás del equipo, ¿sabes? Producirlos, trabajarlos, pero no ser la cara, ¿sabes? En este punto de tu vida, ¿preferirías seguir como estás? ¿O ya dirías, como no, ya solo quiero producir? Tal vez en un futuro sí produzca solamente, pero ahorita se me dio, o sea, cumplí mi sueño y luego dar hasta que... ¿Qué hace que te la creas? ¿Tu equipo? ¿El que veas que tienes millones de plays? ¿El que veas que llenas lugares? ¿O qué te dice ya? ¿Ya soy el junior H? Yo creo que la gente, ¿sabes? Siempre, cada vez se fue notando más mientras yo salía más a la calle y la gente me reconocía conforme me iban reconociendo. O sea, es un nivel de que me paro afuera de la calle y me van a estar pita y pita, ¿sabes? Me conocen. Ya cuando llegué a ese nivel dije, ok, ya. Ya estamos. Ya. Vamos por la real. Vamos por la real. En la mera movie, pues, tiramos por ahí. Qué chingón, güey. Pues, felicidades. Bien por haber subido esa rola. Y, pues, ya ven. Si creen que pueden tener talento para algo, pues, que nada, los detengan, ¿no? O sea, que sí lo intenten. Porque, miren, aquí tenemos el claro ejemplo. Aquí está el ejemplo. Subes una rola, dos millones y de ahí te habló la disquera, ¿no? Te hablamos de Rancho, de oye, brother. No sabemos quién eres, pero te necesitamos. Sí, así es totalmente. Recuerdo que pegó esa canción. Estuvo pegando yo creo que como una semana. Y en la semana me habló gente de Rancho Humilde y me dijeron, hey, qué onda, jálate para acá. Te dijeron, vamos a hacer la Liga de la Justicia de los corridos tumbados. ¿Jalas? ¿Quién serías de la Liga de la Justicia? Chale, ¿quién sería? Tony Stark, yo creo que sería. Tony Stark, pero Tony Stark no es de la Liga de la Justicia. Eso es un Avenger. Pero bueno, tú serías un Avenger. Tony Stark, yo sería Tony Stark nada más. Bien, bien, Tony Stark es chido, güey. Te falta bigote. Vamos a seguirle con esto. Cuando estuvo aquí Kenia Osnos decía que Supreme se le hacía muy corridos tumbados. O sea, que Supreme en México es para la banda que escucha o que crea corridos tumbados. ¿Tú qué opinas de eso? Estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Supreme va en el paquete de corridos tumbados totalmente. Cuando vino el nato dijo, quiero llevarme todo lo que hay en Supreme. Y lo hizo. Jerry se tuvo que poner las pilas para restockear. ¿Te gusta Supreme? ¿Dirías que es tu marca favorita o no? Me gusta, me gusta Supreme. Va en la parte. Yo creo que mi favorita de mis favoritas yo creo que sería vape. ¿Te gusta más vape que Supreme? Me gusta vape. Me gustan las dos. Pero entre vape y Supreme, vape se la llevo. ¿En serio? Y no son colores tan claritos como sueles usar, pero son unos tenis claritos con algo que llama la atención. Está chido, ¿no? Me gusta. Esta Supreme está... Sí, está fresquita, ¿no? Además, lo bonito de cuando no son un box logo es que es mucho más barato. ¿Sabes? Dice lo mismo, pero la diferencia de precios entre esta que sí tiene el rectángulo y esta es casi la mitad solo porque no tiene el rectángulo, solo porque dice Supreme así a lo largo. Sí. Qué locura, ¿no? Mira, esta Supreme. ¿Esta te gustó? Me encantó. Sí. Se va. Me gusta que cuando algo le guste. Que cuando se va a llevar algo dice, esta se va. Se va. Mira este Drew, está chula, ¿eh? Además, si tú te llevas esta y yo me llevo esta, podemos seguir manteniendo Flow mejores amigos. Así es. Me vamos a llevar esta Drew. Yo me voy a llevar esta entonces, mejor amigo. Listo. Venga. Cada que vengo a comprar digo, yo también quiero algo, como un niño chiquito. Mamá, yo quiero una pelota como la de él. Hasta que es con la bandana. Ah, es con la bandana. Dejar caerla. Ah, Flow bandana. Me gusta esta, ¿eh? Me la llevo. Para. Se va. Como dices, se va, ¿no? Se va, Supreme. Supreme, corridos tumbados. A huevos. Sí, total, total. Papucho, tenemos por aquí un Retropy E5. Mira nada más. Suela completamente de bus. Va a llevar tu firma y la del Bertungas porque el día de hoy lo vas a colgar afuera de Gale. La gente de Polanco ya odia que grabe videos aquí porque la gente de Polanco les gusta que su colonia se vea muy fresa. A la del TikTok que dice que no estamos en Insurgentes Sur. Seguramente no le gusta que colguemos tenis. Lo siento, pero Insurgentes Sur también está bonita. Un abrazo a la gente de Insurgentes Sur. ¿Verd? Oh. Cinco mil. Pura vida. Nunca he colgado unos tenis. ¿No? Siempre hay una primera vez. Siempre. Junior H a punto de bendecir a la comunidad. Ay, la va a poner fácil, ¿eh? Ay. Ay. Eran blancos. Eran. Más vale que no los vendan. Sí, quien se los gane hay que pedirle que los moje o algo para que sepamos que no los va a vender. Uf. Bien. Bien, bien, bien. Junior H. Junior H. Bendiciendo a la banda. Tenemos por aquí alguna de tus selecciones. De verdad sigues un patrón. O sea, colores tranquilos, colores suaves. Colores que se van a ensuciar la primera vez que te los pongas. Hay que cuidarlos. Hay que bañarlos. Demasiado. Spraycito repelente. Tenemos un Yeezy's Life. Un Donk de Off-White de Lutz. Este es el número 2 de los 50. Un Jordan 4 Off-White. Chulada. Esta belleza. Bad Bunny rosa. Es el único que no es beige de todos. O que no tiene como colores crema. Un Billie Eilish Air Force One. Otro Donk. Y un Yeezy 500. Este, si no me equivoco, fue el primer colorway que salió de los Yeezy 500. Pero este es el segundo lanzamiento. Este es el restock. Vaya manera de elegir buena grasa el día de hoy. Pruébatelos y ya tú decides cuál. Bueno. ¿Te late o no te late? Bueno. Eso fue todo por el video de hoy. El team Mejores Amigos se despide con esta bella coreografía en I Was Like Baby. Un abrazo a todos los believers. Un abrazo a toda la gente que sigue al Junior H. Muchas gracias por venir, papi. Espero que hayas disfrutado la entrevista. Que te vayas feliz con toda la grasa que te llevas el día de hoy. Y con esas bands personalizadas bastante chulas. Escriban en la cajita de comentarios a quién más les gustaría ver que invitamos a comprar sneakers. O que vayamos a conocer su colección de grasa. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Gracias!